¿Por qué me mintió si él sabía que yo me daba mi corazón? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me mintió si él sabía que yo no me gustó? ¿Por qué me mintió si él sabía que yo meiende a tu prospecto? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me mintió? ¡A la nuez! ¡A la! ¡Soy nunca! ¡Abre el mar! ¡A la! ¡A la! ¡Soy a tu ser! ¡A la! ¡Toma! ¡Vive ¡! ¡A la! ¡Toma! ¡Viva! ¡A la! ¡Nos!